Tente en Piedanza Teatro estrena, MAPA, este domingo 5 de agosto a las 4 y 30 de la tarde el Tente en Piedanza Teatro, celebra sus 18 años reinterpretando escenas emblemáticas de diversas puestas en escenas que Silvia Martínez y Marta Calderón han presentado en diversos espacios de la ciudad. Hoy, una nueva camada de intérpretes variopintos ocupará nuestro Ateneo, para disfrutar con el público y honrar el recorrido en investigación, exploración y creación que con disciplina y constancia Tente en Piedanza Teatro ha construido. Partiendo desde Déjame seguir contigo, estrenada en 1995, aquí mismo en el CBA, durante el Festival Creación Danza, cuando Silvia Martínez con su ópera prima sorprendió al público al presentar un montaje recreando el interior de un autobús en Maracaibo, pieza interpretada por un exquisito elenco que hizo de la obra un momento inolvidable para muchos. Drama en el corral estrenada el año pasado, resultado de un proceso conjunto de formación, creación colectiva, la melancólica mitificación del pasado en Arcadia todas las noches, el desconcierto frente a esos seres flotantes en los bañistas, el desastre de el colmo del despecho, la fuerza de la merma, la contundencia de de lo que somos en coproducción, con el ti, el silencio de las disoluciones forzadas sumando el talento. Creativo de Neiro Pirela como director y la valentía de Bifronte dirigida a cuatro manos con Javier Rondón y producida por Germán Quisparra, se fundirán en una nueva puesta en escena que tente en Piedanza Teatro. Proyecto multidisciplinario intertécnico, compartirá con el público el próximo domingo 5 de agosto, las entradas tienen un costo por coloración de 600.000 BS a beneficio de nuestro centro, tenemos punto, transferencias BOD y pago móvil. Nota de prensa noticia al día.